75 mil millones de pesos se invertirán en una primera etapa para la construcción de la Policía Metropolitana de Valledupar, con recursos que por hoy vendrán en un 80% del Gobierno Nacional y el restante 20% del municipio y el departamento. Logramos el cierre financiero de este importante proyecto, 75 mil millones de pesos, donde el municipio y la gobernación aportamos el 20% y el otro 80% están asegurados por parte de Fonsecón y el Ministerio de Hacienda. Los dos viceministros, tanto el Interior como el viceministro de Hacienda, que son oriundos de Valledupar, garantizan que estos recursos estén aprobados antes de que finalice el mes de abril. Con el apoyo del viceministro del Interior, Juan Manuel Daza, y el viceministro de Hacienda, Luis Alberto Rodríguez, se logró la asignación de 75 mil millones de pesos, con los que se garantiza la construcción de la sede de la Policía Metropolitana. Lo que viene ahora es la viabilización técnica por parte de Fonsecón, el comité de priorización, y escoger qué entidad contrata la Policía Metropolitana, que aspiramos quede contratada en los próximos meses y que inicie su ejecución. Los seis años están completamente actualizados y además actualizados, viabilizados por la Policía Nacional. El viceministro de Hacienda habló telefónicamente con RPT Noticias desde Bogotá y dijo que este es el cumplimiento de la palabra empeñada por el presidente Iván Duque, tras su visita el pasado 6 de enero. Y esto es un proyecto que busca ampliar la capacidad de la Policía Nacional en Valledupar y en el área metropolitana sobre todo. Y pues bueno, el presidente se ha comprometido cuando estuvo en Valledupar a inicio de año. El alto funcionario nacional indicó que con estos recursos se asegura la construcción de la Policía Metropolitana para garantizar la seguridad y la tranquilidad de toda su área de influencia. Vamos efectivamente a garantizar que el proyecto se ejecute, llegue a final término lo más pronto posible y estamos muy contentos con posibilitar la existencia de la estación de policía del área metropolitana de Valledupar. El comando de la Policía Metropolitana operará en el sur de Valledupar. Los diseños de la sede, elaborados por la gobernación del Cesar, ya están listos y aprobados por la Policía Nacional. Se espera que antes de finalizar el presente gobierno municipal, se adjudique el contrato y se construya la Policía Metropolitana.